Gracias Pablo por el cambio en estudios y amigos de T13 Noticias. Efectivamente nos hemos movilizado hacia la 21 calle y avenida del cementerio en donde hace instantes se produjo un ataque armado. Para ello me encuentro con el oficial Víctor Gómez para que nos amplíe más detalles. Oficial, muy buena noche. Buenas noches, déjame comentarle que al teléfono 122 ingresaron llamados telefónicos indicando que en la avenida del cementerio y 21 calle en la zona 13 se originó un ataque armado. Por lo que se destacaron tres ambulancias paramédicas al mando del oficial Arevalo, quienes al llegar al lugar verificaron que dentro del vehículo tipo sedán con placas particulares 644 HRY había un hombre al cual lo extrajeron para tratar de restablecer síndromes vitales. Lamentablemente no se pudo, esto por la serie de armas de juego que presenta, por lo que el oficial Arevalo procedió a solicitar la presencia del ministerio público. Muchas gracias, oficial, por la información. Con imágenes de Luis Raimundo, vamos a caminar hacia donde está el vehículo de la parte del piloto. Podemos ver y contabilizar aproximadamente entre 12 y 15 impactos de arma de fuego. Hasta el momento se desconocen las causas del ataque, pero se espera la llegada del ministerio público para que realice las pesquisas correspondientes. Así que compañeros, regresamos a Estudios Centrales.